Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo soñado, tu a mi me has dado Todo lo más puro, de mi corazón, por ahí donde escucho, una chacarera Me acuerdo del par, el aves primero, y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver A Santiago hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo soñado, tu a mi me has dado Todo lo más puro, de mi corazón Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver A Santiago hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver Por ahí donde escucho, una chacarera, me acuerdo del par, el aves primero Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en mi pago, queriendo volver Y pienso en Santiago, queriendo volver